Buenas tardes compañeros, en lo que va del año se han registrado 190 víctimas por accidentes de tránsito. La última se registró esta tarde en la vía Domingo Díaz en medio de la sede del INADE y también la estación del metro del ITSE cuando un motorizado pierde el control cerca contra un poste que se encuentra en medio de la vía y pierde la vida. Hay varias versiones de lo ocurrido, sin embargo serán las investigaciones que realizan las autoridades las que van a dar con qué realmente fue lo que ocurrió o que motivó que este conductor de esta moto perdiera el control de la misma y falleciera en el lugar. Llegaron unidades de paramédicos, sin embargo ya este joven había perdido la vida. Se estaban realizando algunos trabajos por lo que mantenían testigos en el área. Unos señalan de que él trató de esquivar un conductor de taxi, sin embargo eso no ha sido confirmado. Otros dan otras versiones. Lo cierto es que en el punto hay cámaras de videovigilancia del CON que podrían ayudar para deslindar y saber qué fue lo que ocurrió en este lamentable hecho de tránsito. Reiteramos, un joven de aproximadamente 27 años quien perdió el control de su moto choca con un poste y pierde la vida. Y en lo que va del año ya suman 190 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Es el reporte, Mereí Serracín, TVN Noticias.